Somos talento colombiano, seres humanos comprometidos con los nuestros, que desde hace más de 25 años transformamos el buen trabajo en prendas aún mejores, dignas de admirar y valorar. Estamos orgullosos de nuestra tierra y nos inspiramos en su diversidad. Estamos comprometidos con la satisfacción de nuestro equipo, pues gracias a ellos logramos resultados extraordinarios que enamoran a quien recibe alguna de nuestras prendas. Estamos haciendo realidad nuestros sueños. Creemos en la filosofía Kiwis Humane, que nos impulsa a valorar la raza humana, a vernos como iguales, con sueños, anhelos e historias. Creemos en retribuir y devolver al planeta. Luchamos por engrandecer y servir a quienes nos apoyan y acompañan en este camino, pues cada uno de ellos es una parte fundamental de la familia Kiwis. Valoramos el espíritu femenino. Creemos en el movimiento, en nunca parar, en evolucionar y seguir adelante. Buscamos acompañar a nuestras musas, las mujeres en todo momento. Entendemos que somos seres con alma sensible y por esto creamos prendas que van más allá. Nuestra promesa, además de entregar productos de alta calidad, consiste en crear piezas con valor social. Nuestro objetivo no es solo vestir, sino hacer sentido. Al comprar productos Kiwis, sabrás que estás apoyando a familias colombianas, que con sus manos confeccionaron tus hermosas prendas. Somos Kiwis. Somos humanos. Somos Colombia. Somos Colombia. Somos Colombia. Gracias por ver el video.